¡Ja, ja, ja! ¡Ya ha llegado el próximo relevo de la guardia! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena suerte en tu primer día, novato! Pero, ¿dónde te has dejado el casco? Ah, esta mañana no lo encontraba. ¿Y eso qué he mirado por todas partes? Eso es inaceptable, según indiquen las normas. Además, hoy el juez Buenacera tiene una reunión con la reina. ¿Y si te ves en casco? Quédate aquí, Willy. Yo iré a buscarte un casco. ¡Ya está! Puede que no sea un casco oficial, pero al menos es de tu tamaño. ¡Es exactamente lo que necesito! ¡Alto! ¡Polen inspeccionado y todos los accesos controlados! ¿Te apetece un poco? ¡Delicioso! ¡Muy bueno! ¡Ya podéis pasar! ¡Alto! ¡Y yo que creía que te quedarías dormido! ¡Alto! ¡La cosecha de hoy está deliciosa! ¡Quiero saborear ese polen! ¡Vosotros! ¡Encargaos de que me lo pueda comer! ¿Entendido? ¡Ajá! ¡Sí, jefe! ¡Hay demasiadas abejas! ¡No podremos con todos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Encontraremos algo para camuflarnos y engañarles! ¡Un segundo! ¡Tengo que probarlo! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Perdonad, chicos! ¡Pero no me encuentro bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que tengo que dejaros un momento! ¡Pero no puedo quedarme aquí yo solo! ¡Yo me quedo contigo! ¡Ay! ¡Qué bien es estupendo! ¿Quién habría imaginado que haría guardia con mi mejor amiga? ¡Ja, ja, ja! ¡Alto! ¡Este polen! ¡Qué bueno! Creo que he comido demasiado de una... ¡Sentada! ¡Alto! ¡Qué peste! Parece que está en mal estado. ¿Dónde he recolectado el polen? ¿Qué? Pues ¿dónde me han dicho que lo recolectara? ¡Es de una flor de manzano! ¡Pero estaban marchitas como si el árbol estuviera enfermo! ¡Mira, Willy! ¡Es el mismo polen que ha probado el guardia! ¡Por eso se habrá puesto enfermo! ¡Ay, no sé! ¡A lo mejor! ¡Oh, no! ¿Por qué tiene que pasar esto durante mi primera guardia? ¡Tengo que advertir a la reina! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ya podemos entrar! ¡Espera! Willy, ¿qué casco te has puesto? ¿Qué te trae por aquí, pequeño? ¡El polen, majestad! ¡Ha enfermado a uno de los guardias! ¡Oh! ¡Polen en mal estado! ¡Alerta roja! ¡Oh! ¡Tenemos que detener la cosecha! ¡Tú, acompáñame! ¡Muéstrame de dónde ha salido! Gracias por advertirnos de ello, Willy. Ahora, vuelve a tu puesto. ¡Apilad el polen en mal estado! ¡Lo almacenaremos aquí! ¡Ya podemos entrar! ¡Maya! ¿Te han dejado en el puesto de guardia? ¿Confiarle en la protección de la colmena a una rebelde como tú? ¿Acaso nos hemos vuelto locos? Pero se trata de una alerta roja. Tendré que conformarme contigo. Si ves a una recolectora con polen en mal estado, dile que se lo lleve a la reina. ¿Entendido? ¡He vuelto! ¡He vuelto, Maya! Willy, tenemos que hacer algo con ese hipo. ¡Ya lo sé! ¡Un susto! ¡Tenemos que asustarte! Pero... pero... ¡Maya! ¿A dónde vas? ¡Colen delicioso! ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡Las avispas! ¡Maya! ¡Maya! ¡No se han atacado las avispas! ¡Han entrado en la colmena! ¡¿Qué? ¡Tenemos que perseguirlas! ¡Vamos! ¡Pero quién vigilará la entrada! Lo siento, pero esto es urgente. ¿Puedes vigilar la entrada por nosotros? Tengo que reparar todos los daños del techo. Ha quedado fatal. El propóleo se ha estropeado y hay que repararlo todo. ¡Ah! ¡Disculpad! ¡No habréis visto! ¡A la celestita Cassandra! Willy, no podemos decir nada. Si no, cundirá el pánico entre todos y eso sería un desastre. Tenemos que advertir a la reina. ¡No, Maya! ¡Por favor! Si la reina se entera de que he dejado entrar a dos avispas, me meteré en un lío. El lío será más gordo si no le avisamos. ¡Hola! ¡Somos nosotros! ¡Que nadie se mueva! A ver, ¿dónde se encuentra la cosecha más súper deliciosa de hoy? No pienso deciros ni una sola palabra. ¡Ahora salid de mi colmena! Bueno, díganos, ¿dónde está el polen más delicioso, eh? Mis labios están sellados. ¿Ah, sí? ¡Eso ya lo veremos, Su Majestad la Reina! ¡Oh, no, 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 no! ¡La Reina! Me temo que ya lo sabe todo. No está bien negarse a compartir una cosecha tan buena con vuestras amigas, las avispas. ¡Las manitas quietas, Bribón! Willy, nadie puede enterarse de que las avispas están aquí. Procura que no entren las obreras mientras me libro de las avispas. Pero, ¿cómo piensas hacerlo? Muy fácil, usaré el polen en mal estado. Eh, es la reina. Dice que quiere que juguemos al escondite. ¿Qué? Rápido, ¡ve a esconderte! ¿Ah? ¿Estás seguro? ¡Oh, ja, 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 ¿Eh? ¡Eh, tú! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tienes ahí? ¿Eh? ¿Lo que escondes es polen? ¡Oh, no! ¡Para nada! Sí, claro. ¿No te han enseñado que no está bien? ¿Que las abejitas digan mentiras? ¡Nunca! ¿Me habéis oído? ¡No permitiré que os llevéis este polen tan delicioso! ¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Aparta de mi camino! ¡Nos llevamos el polen! ¡Vámonos! ¡Adiós, Su Majestad la Reina! ¡Bien hecho, Maya! ¡Qué divertido! ¡Escondeos! ¡Vamos! ¡Escondeos! ¡Que gire la Reina! ¡Se silencio! ¡Willy! ¡Maya! ¿Dónde se han metido? ¡Abandonar sus puestos ahora! ¡Genial! ¡Avispas! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ven a salvarme! ¡Es el robo de polen del siglo! ¡Piedad! ¡Perdonadme! ¡Hecho lo que me has dicho, Maya! ¡Les he dicho a los recolectores que la Reina quería jugar al escondite para evitar el pánico! ¡Te felicito, Willy! ¡Ya podéis salir todos! ¡El juego se ha acabado! ¿Eh? ¿Qué? ¡Pero si no estaba escondido! ¡Willy! ¡Maya! ¡Se van a enterar esos dos! ¡Maya y Willy! ¡Lo han hecho estupendamente! ¡P-P-Pero la Guardia! ¡Han abandonado sus puestos! ¡Sí! ¡Pero gracias a ellos, esas malditas avispas solo nos han robado el polen malo! ¡Y han evitado que cundiera el pánico en la colmena, juez Buenacera! ¡Se merecen una recompensa! ¡Entonces no me van a echar de la colmena, aunque no sea un buen guardia! ¡En esta ocasión no, Willy! ¡Mientras tanto, conozco a dos avispas que se van a arrepentir de lo que han hecho! ¿No te parece, Willy? ¡Me duele! ¡Qué mal encuentro! ¡Qué bazofia me habéis dado! ¡Ni las pagaréis! ¡Ni las pagaréis! ¡Despierta! ¡Esta noche es el jubileo de la reina! ¡Hace cinco primaveras que está en el trono! ¡Eso es mucho tiempo! ¡Maya, déjame dormir un rato más! ¡Estoy cansado! ¡Pero es un acontecimiento único! ¡Habrá una gran ceremonia! ¡Todo el prado asistirá a la fiesta! A ver, Majestad, ahora debe caminar hasta la Plataforma Real. ¿Se detiene? Ahora saluda al público con el cetro. A los dos lados. Y luego, abre los brazos. Bueno, he pedido a las obreras que coloquen flores en el trono. Tú procura que Kurt y Ben limpien todo el terreno cercano a la colmena. ¡Gradia! ¡Sí, señora! Hay tantas cosas por hacer. Espero no haber olvidado nada. ¿Podemos ayudarle en algo? ¡Pues no sé! Ya hemos asignado todas las tareas. ¡Vaya! ¡Ay, qué lástima! Pero, ¿podrían decorar el cetro real con las flores frescas tradicionales? Bueno. ¡Oh, genial! ¡Alguien ha mencionado flores a la orden! ¡Mmm, flores y polen! El cetro es muy valioso, Maya. Debéis tener mucho cuidado. Sin él no podré inaugurar la celebración del jubileo. ¡Se lo prometo! ¡Tendremos cuidado! Ya verá. Cuando se lo devolvamos, estará preciosísimo. Eso espero. Pero debéis volver antes del atardecer. Ese será el momento en que empiece el jubileo. ¡Se lo prometo! ¡Se lo prometemos! Estos dos guardias os acompañarán para proteger el cetro. ¡A la orden, majestad! ¡Que no se te caiga el cetro! ¡Descuida! ¡No se me caerá! ¡Cuidado a la derecha! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Ya lo tengo! ¿Acaso no ves por dónde vas? ¡Deja que lo lleve yo! ¡Eh! ¿Pero quién te has creído que eres? ¿Lo llevo yo? ¡No, ni hablar! ¡Claro que sí! ¡Dame la hoja! ¡Dame el cetro! ¡Suéltala! ¡O si nos movemos a paso de tortuga! ¡No podremos volver a tiempo! ¡Y se te ha caído! ¡La reina! ¡Suéltala! 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 ¡Eh! ¡Vamos! ¡No perdamos más tiempo! ¡Eh! ¡Esperadnos! La cuestión es... ...que si yo no hubiera estado ahí, el cetro ya se habría roto en mil pedazos. ¿Pero qué dices? Ha sido culpa tuya que se cayera. ¿Culpa mía? ¡Sí, claro! Pues sí. ¡Qué bonito! ¡Tachán! ¿Qué os parece el resultado? Lo siento. Soy alérgico a estas flores. ¡Ah, no! A la reina no le gustará que estornuden. ¡Tengo una idea! ¡Ya casi está! ¡Tachán! ¡Oh! ¡Es una corona preciosa! ¡Entonces, misión cumplida! ¡Ya puedo volver a la cama! ¡Vámonos! ¡Es hora de volver a la colmena! ¡Bueno, yo lo llevaré! ¡Oh, no! ¡Ni hablar! ¡Lo llevo yo! ¡Lo llevo yo! ¡Lo vas a romper! ¡Déjamelo a mí! ¡Oh, no! ¡Ay, socorro! ¡Socorro! ¡Oh, no! ¡Escóndelo a mí! ¡Qué apuente! ¡Vamos a ver! ¡Oh, gracias! ¡Eh! ¡Au! 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 ¡Es divertido lanzarse vallas! ¡Au! ¡Lo estás haciendo genial, Ben! ¡Gracias, Kurt! Espero que la reina esté contenta. Esta es la bolita limpiadora que mejor me ha quedado. Vamos, ya hemos perdido mucho tiempo Daos prisa y llevadle el cetro a la reina ¿Eh? ¿Dónde está? Seguidnos Está justo No lo habías dejado aquí Pero si yo no lo sujetaba, lo tenías tú No, lo cogiste tú Pues eso significa que el cetro ha desaparecido ¿Qué vamos a hacer? Declaro inaugurada la celebración del jubileo de la reina Oh, no, no, no Majestad, Maya y Willy están tardando mucho, ¿no cree? Oh, es cierto, sí Pero no nos preocupemos Maya debe de haberse entretenido buscando las flores más bonitas ¿Ahora qué le diremos a la reina? Oh, si no nos hubiéramos peleado por esa flor, no habría pasado nada Pelearse por una flor siempre es un error No perdamos más tiempo, iremos más rápido si nos separamos Deben de haber robado el cetro, no existe otra explicación ¿Un ladrón? Mira, Willy, fíjate Semillas de lavanda Es la primera pista Las seguiremos y cogeremos al ladrón ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Dónde está Maya? ¿Y el cetro? Pues, eh... Verá Ha perdido el cetro No, no, ha sido el... No, no, ha sido el... ¿Cómo que lo habéis perdido? ¿Has oído? Tiene que ser el ladrón Vamos El cetro de la reina ha desaparecido ¿Lo habéis visto? ¿El qué? Verás, Maya, todavía tenemos mucho que limpiar Sí, esto sí que es hacer limpieza general Lo hemos dejado todo inmaculado Ah, entonces no ha sido un ladrón El cetro se habrá quedado pegado a la bola Espera, ¿crees que podría estar ahí? Oh, vaya ¿En cuál de ellas estará? Para encontrar el cetro, tendremos que encontrar la bola Para eso, habrá que romper todas las bolas Oh, no, de eso nada No se pueden romper las bolas antes del jubileo Acabamos de terminar la limpieza Eso, hemos trabajado todo el día Esperad, alrededor del cetro he visto lavanda Ven, tú tienes un alfato excelente ¿Por qué no buscas en esta bolita? ¡Ven! ¿Qué estás haciendo? ¡Vuelve! ¡No! ¡Es mi bolita preferida! ¡Es la bola más grande y bonita que tengo! ¡Y no quiero que la rompas! ¡Mi bolita! ¡Mi preciosa bolita! ¡Ay! ¡Mi preciosa bolita de estiércol! ¡Ven, por favor! ¡Tenemos que romper la bola! ¡El cetro está dentro! ¡Y sin el cetro no podremos celebrar el jubileo! ¡Pues no quiero romperla! ¡Ven! ¿Qué te parece esta bola? ¡Es mucho más grande! ¡Será más divertido hacerla rodar! ¡Y además huele estupendamente! ¡Está bien, Maya! ¡Te dejo romperla! ¡Ah! ¡Gracias, Ben! ¡Ay! ¡Yo no puedo! ¡No te preocupes! ¡Déjame a mí! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Puah! ¡Qué mal huele! ¡Pobre bolita de estiércol! ¡Tenemos que dejar el cetro perfecto! ¡Iré a buscar más flores para hacer una corona nueva! ¡Ay! ¡Lo siento mucho, bolita mía! ¡Ya casi es la hora de salir y Maya todavía no ha vuelto con el cetro! ¡Viva la reina! 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 ¡Tachán! ¡Viva la reina! 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 ¿Pero dónde está el cetro? ¿Por qué no tiene el cetro? ¿Algo habrá pasado? ¿No tiene el cetro? ¡Majestad! Perdone la tardanza, pero... ¡Misión cumplida! ¡Oh, gracias Maya! ¡Ha quedado precioso! ¡Mi jubileo ya puede comenzar! ¡Declaro inaugurada la ceremonia del jubileo de la reina! ¡Viva la reina! El día que vosotros nacisteis... Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. De hecho, fue por esta época. Las campanillas habían florecido por primera vez ese año. ¡Oh! He visto las campanillas en el prado. Se abrirán dentro de poco. Willy, celebraremos nuestro... ¡Ave! ¡Ave! ¡Ave aniversario! ¿Ave aniversario? ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Abríos, abríos, abríos! ¡Mira, Willy! En cuanto se abran, celebraremos nuestro ave aniversario. ¡Pues despiértame entonces! ¡Qué ganas tengo de que pase! ¡Abríos, abríos, abríos, abríos! ¡Buenas noches, Maya! ¡Me voy a la cama! ¡Buenas noches, Willy! ¡Willy, levanta! ¡Te necesito en la guardería! ¡A ver si quieras por dónde vas! ¡Las campanillas! No quiero que dejéis entrar nada ni a nadie que moleste a los pequeños. ¿Queda claro? Sí, señorita Cassandra. Pues buscaré otro camino. ¿Qué es esa cosa? ¡Detente! ¡Esa puerta es exclusivamente para la reina! ¡Ninguna otra abeja deberá cruzarla! ¡Oh, perdón, señor Buenacera! ¡No lo sabía! Llámame juez Buenacera. La acabo de instalar como medida de seguridad. Es una salida de emergencia exclusiva para la reina. Dígame, querido Buenacera. ¿Y si un intruso se cuela por esa puerta y sube las escaleras hasta la sala del trono? ¿No debería haber guardias custodiándola? Bueno, esa es la belleza de esta puerta, mi querida reina. Solo puede abrirse desde dentro. Vete fuera e intenta abrir la puerta. ¿Lo ve? Willy ya no está. Bueno, chico, ya puedes entrar. ¡Willy! ¡Es nuestro de aniversario! ¡Esperadme! ¡Más alto! ¡Más alto! La fiesta acaba de empezar y ahora se avecina una tormenta. ¡Vaya! Me temo que la lluvia nos va a estropear la fiesta. Esperad, tengo una idea. Llevemos la fiesta a la colmena. ¿A la colmena? ¿Por qué no? Allí estaremos calentitos y habrá mucha miel para merendar. Además, ahí fue donde Willy y yo nacimos. Oye, no me parece una buena idea, Maya. Solo las abejas pueden entrar en la colmena. Así son las reglas. Pero sois mis amigos. Además, vamos a celebrar la fiesta en secreto. ¿Quieres celebrarla en secreto? ¿Y cómo piensas despistar a los guardias? En la puerta nueva no hay guardias. Es una lástima que solo sea para la reina. Hay una puerta nueva y no está vigilada. ¿Nos vais a enseñar la sala del trono? Sí, pero... ¡No podemos despertar a la reina de su siesta! ¡Shh! ¡Ah! ¡Qué chulo! Oye, ¿y la reina dónde descansa? ¡Shh! Ven, deja la bolita escondida. Será una broma, ¿no? Es una oportunidad única en la vida para ver a una reina de cerca. ¡Oh, no! Lo siento muchísimo, majestad. Disculpe a mi bolita. Tenía tantas ganas de conocerla. Ya nos la llevamos. Que descanse, majestad. ¡Oye! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Que no nos vea Buenacera! La puerta nueva, señorita Cassandra, es una de mis mejores ideas, ¿no cree? Discúlpeme, juez Buenacera. Creo que el polen me ha sentado mal. ¡Ah! ¡Por fin te encuentro! ¡Oh! Seguro que es por el tiempo. El polen húmedo es malo para la digestión. Desde luego, pero una abeja decente no comería polen húmedo. ¡Uf! No me explico cómo han podido detectarnos. Yo no huelo nada. ¡Bravo, Willy! ¡No ocurre! ¡Hay alguien ahí! ¡Maya! ¡Ahí está la guardería! Ya lo sé, pero las demás salas están ocupadas. Tendremos que estar en silencio. ¿En silencio? Si aquí dentro no hay nadie. ¿Veis las hojas? Detrás de ellas están las abejitas durmiendo. Estad calladitos, ¿vale? Willy y yo volveremos enseguida. Vamos a buscar cosas para la fiesta. Juguemos al escondite. ¡Yo os busco! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Ah! ¡Pole! Con orden, quinta, nueve, seis, de diez, de ocho, de veinte... ¡Te pillé! ¡Oh, no! ¿Cómo me has encontrado tan rápido? ¡Te toca! Uno, dos, tres... ¡Te he visto, Max! ¡Ah! ¡Eso es trampa! ¡Hemos contado hasta veinte! ¡Ja! ¡Gol! ¡Shh! ¡No gritéis tanto! ¡Hola, abejita bonita! ¡Oh! ¡Qué mona es! ¡Es una monada! ¡Hoy también es su ave aniversario! ¡Feliz ave aniversario! Celebramos una fiesta de ave aniversario secreta y tú también puedes jugar, pero tendrás que estar callada, ¿vale? ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Shh! ¡Ey, abejita! ¡Te presento a mi preciosa bolita! ¡Eso peste otra vez! ¡Oh, ya sé quién es el culpable! ¡Por todas las colmenas, ¿qué ocurre aquí? ¡No quiero bichitos, ni caracoles, ni gusanos en la colmena! No se enfade con ellos, juez Buenacera. Yo los he invitado. Son mis amigos. No lo entiendo, Maya. ¿Qué hacéis aquí? Es que hoy es mi ave aniversario y como está lloviendo, no podemos celebrarlo en el prado. Pero la colmena, y mucho menos la guardería, no es lugar para celebrar una fiesta. ¡Vamos a tener que castigaros! Y eso también va por todos tus amigos. ¡Que alguien te abre la puerta! ¡No puedo entrar en la colmena! ¡Oh, Majestad! ¿Qué le ha pasado? Mi querido Buenacera, esta puerta me provoca pesadillas. Me he quedado encerrada afuera en plena tormenta y he llegado a soñar que se colaban unos bichitos en la colmena. Eso no ha sido un sueño, Majestad. Han sido ellos los que han abierto la puerta y luego se han apoderado de la guardería. ¡¿Qué? ¡Qué moroto es este! ¡Señorita Cassandra! ¿Qué están haciendo estos bichitos en la colmena? Verá, Majestad. Lo siento mucho. Ha sido todo culpa mía. Quería celebrar una fiesta con mis amigos. Nada más. La seguridad es más importante que la diversión. Y solo podemos garantizar la seguridad si todas las abejas respetan las normas. Tú te las has saltado y ahora has puesto en peligro a la colmena entera. Cierto. Seguir las reglas de la colmena es muy importante y preferiría que la fiesta continuara en el prado cuando la tormenta haya pasado. Pero, si hablamos de la importancia de las medidas de seguridad, ¿no le parece, mi querido juez Buenacera, que dejar a la reina fuera de la colmena es mucho más peligroso para la comunidad que una fiesta en la guardería? ¡Ah! ¡Ah! ¡Pobrecilla! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Muy bien! ¡Maya! 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 ¡Felida! ¡He ganado! ¡Muy bien! ¡Eres la mejor! ¡Te toca, Lara! ¡Ahora me diste lo que soy capaz! ¡Lo he conseguido! ¡He ganado! ¡Fallo! ¡Has volado, Lara! ¡No es verdad! ¡He saltado! ¡Pero no vale! ¡Todos te hemos visto volar! ¡No es verdad! ¡Además, la rama todavía se movía! ¡No es corto! ¡Ya vale! ¡Has hecho trampa! ¡Acéptalo! ¿Me estás llamando tramposa? ¡Sí! ¡Volar es trampa! Con que sí, ¿eh? Pues ahora yo veré si acabará este jueguecito ¡Bah! ¡Cómo lo sabes! Porque soy yo la que decide qué tiempo va a hacer ¡Chúpate esa! ¡Llueve! ¡Llueve! ¿Será posible? ¡Llara ha hecho que llueva! ¡Qué raro! Si de verdad pudiera controlar el tiempo, sería la reina del prado ¡A lo mejor ha aprendido ahora! Eso cuesta mucho de creer Mirad, es la bola de estiércol más perfecta que he conseguido No querría que la lluvia la estropeara Yo también quiero sol He descubierto un aro, mi flor preferida Pero si llueve, su perfume desaparecerá y no seré capaz de encontrarla ¡Nosotros queremos más lluvia! ¡Ni hablar! ¡Queremos más sol! ¡Más lluvia! ¡Más sol! ¡Más lluvia! Es que, bueno, cambiar el tiempo requiere mucha concentración y energía Y... Tenía pensado ir a buscar pétalos de jazmín para perfumarme un poco Lo siento Si haces que brille el sol, te las iré a buscar yo mismo También tenía pensado recolectar polen de amapola para poderlo almacenar Aquí ¡Yo me encargo de eso! ¡Ay! ¡Casi me olvido! También necesito un nuevo refugio para el invierno Un cobijo calentito y resguardado donde poderme proteger del frío ¡Ah! ¡Max y yo te lo buscaremos! ¡Menudo morro! ¿No te da vergüenza? ¿Tú también quieres algo, Maya? ¿Necesitas lluvia? ¿Un rayo de sol? ¿Algo de viento? ¿Un poco de nieve? Puedo hacer lo que quieras ¡Oh! ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Qué nieve! ¡Hace años que no nieva! No me digas que tú también te lo has tragado, Willy Lo que quiero es que dejes de tratar a todos tus amigos como esclavos No son mis esclavos, no Yo les hago un favor y a cambio ellos me hacen otro gustosamente Eso ya lo veremos ¡Déjate de tonterías, Barry! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡No! Tengo que llevarle el polen a Lara antes de que Max y Shelby le encuentren un refugio Si no, hará que llueva Pero Lara te está tomando el pelo No he descubierto aún su secreto, pero ella no controla el tiempo ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Tú misma lo viste! Dijo que iba a llover y así ha sido ¡Ah! Habéis llegado justo a tiempo Le he cogido estos pétalos a Lara, pero me da miedo que su horrible perfume contamine el olor de mi bola de estiércol ¿Contaminar el olor de tu bola de estiércol? Sí, ¿me echáis una mano? No, si Lara quiere, Jazmín, que venga a buscárselo a ella misma Ven a jugar con nosotros en la clemátide ¡Oh! ¡Mi boleta! ¡Yujú! ¿Venís a jugar? Lo siento, Maya, pero tenemos que buscarle un refugio a Lara, no hay tiempo para jugar Ni para hablar con vosotros Bueno, está claro que Lara sí decide si llueve o brilla el sol en el prado Se han vuelto todos locos peleándose para complacer a Lara Las cosas no pueden seguir así Tenemos que averiguar cuál es su secreto y rápido Y mirad, ahí hay un pequeño nicho que es perfecto para pasar la noche Le hemos añadido unas hojas para que puedas dormir Y te hemos decorado la habitación con flores de campanilla ¿Dices que está cerca del campo de campanillas? Veréis, me temo que el refugio está un poco apartado Bueno, en vista de que Ben y Barry me han traído unos regalos realmente bonitos He decidido que el sol va a brillar ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡No! No nos puedes hacer eso, Lara Por favor, hacer que el sol aparezca es absolutamente agotador ¡Eso no es justo! También ha sido agotador construirte un refugio ¿Sabéis lo que me haría muchísima ilusión? Un delicioso trocito de seta A lo mejor recuperaría las fuerzas para hacer que llueva ¡Ah! ¡Menuda actuación! ¡Te lo trairemos! ¡Te lo prometo! ¿Por qué Lara está tan interesada en los tréboles? No sé qué tienen de especial Pero aún no tienen buen aspecto ¿Se marchitan? ¡Sí! ¡Qué raro! Los tréboles estaban la mar de frescos la última vez ¡Oh! ¡Ah! ¡Sabía que tenía un secreto! Lara no puede controlar el tiempo, sino que observa los tréboles Ayer, cuando llovió, los tallos estaban rectos Pero si brilla el sol, se secan Sí, pero Lara dijo que iba a llover antes de que cayera la primera gota Es cierto No se pone a llover sin más Primero, el aire se vuelve húmedo y las plantas lo notan Sobre todo los tréboles Es lo que creía Lara lo sabe Y nos hizo creer que podía controlar el tiempo Una travesura muy original Pero no solo el trébol indica el tiempo ¿Veis como las campanillas y las caléndulas se están cerrando? Eso significa que habrá una gran tormenta ¿Será mejor que os refugierais? Está bien, Flip Vamos a buscar un refugio ¡Hola! ¡Saltad! ¡Lara ya ha tomado un oro! ¡No, si le llevamos un trozo de seta! ¡Dejad de pelearos, chicos! Lara os ha estado tomando el pelo En realidad no puede controlar el tiempo Lo que hace es predecirlo Nosotros también podemos ¿Qué? Por eso sabemos que va a caer una gran tormenta Deberíais buscar refugio Deberíamos advertir a Lara A lo mejor ha ido a nuestro refugio ¡Vamos a comprobarlo! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Hay alguien ahí! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Por aquí! ¡Maya! ¡Cómo me ha letrado de verte! ¡Estoy atrapada! ¡Ayúdame a salir! ¡Debemos levantar el tronco! ¡Oh! ¡Nunca conseguiremos levantarlo! ¡Necesitamos ayuda! ¿Por qué Lara ha hecho que llueva? Tiene que haber sido porque el polen que has cogido estaba seco y no le ha gustado. ¡Seguro que es! ¡Porque el jazmín olía tu bolita de estiércol! ¡Por fin os encuentro! ¡Seguidme, Lara! ¡Está en peligro! ¡Haremos palanca con la rama! ¡Ven! ¡Coloca la bola de estiércol debajo! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que empujar tanto como podamos! ¡Hurra! ¡Gracias, Maya! ¡Vamos! ¡Busquemos refugio antes de que vuelva a llover! ¡Gracias, Maya! ¡Y gracias a todos! ¡No sé qué hubiera hecho sin vosotros! Siento haberos tomado el pelo, pero me gustaba tanto teneros a todos pendientes de mí que no he podido evitar aprovecharme de ello. ¡Os pido perdón! ¡Os lo dije! ¡Nadie puede controlar el tiempo! ¡Ni siquiera Lara! ¡Ni siquiera Lara! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos flores! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí! ¡Oh, gracias! ¡Coloca la cámara! ¡Oh, qué bonito! ¿Dónde está el color? ¡No sé, ya te voy a comer! ¡Sí, ahora mismo! ¡Ah! ¡Qué mal huele la bolita! ¡Decorarla con flores no solucionará el tema del olor! ¡Celebramos el Festival Floral, Max! ¡Sí! Estoy decorando mi bolita. ¡Va a quedar estupenda! ¡Bajadlo! ¡Bajadlo con cuidado! ¿Qué es eso? Ahí es donde vamos a colocar un gran receptáculo repleto de polen de junco. ¿Eh? Es un polen muy especial que cuesta mucho de recolectar. Y lo más importante, está delicioso. ¿Un receptáculo repleto de polen de junco? ¡Hala! ¡Es un sueño hecho realidad! ¡Tengo ganas de probarlo! ¿Dónde está? Vas a tener que esperar hasta la noche. De momento, el gran receptáculo está en la colmena de nuestra invitada, la reina de Holyhawk. No tardarán en traerlo. Espero que todo vaya como es debido. Un polen tan valioso podría traer atenciones indeseadas. ¡Shh! ¡Tú la llevas! Ni hablar, no me has tocado. ¡Hemos dicho que no vale volar! ¡Las abispas, rapazos! Vosotros os escondéis ahí. ¿A quién de esos soy yo? Los guardias tendrán que soltar el gran receptáculo. Y entonces todo el polen de junco será mío. ¿Querrás decir que el polen de junco será mío? ¡Callaos de una vez! Sobre todo, no lo olvidéis. Yo daré la alarma con la flor de trompeta. Los guardias volverán corriendo a la colmena y vosotros robaréis el polen de junco. Si hubiera algún problema, utilizad los tirachinas. ¿Entendido? Sí, jefe. Si hubiera algún problema, zoplaremos la flor de trompeta. ¿Lo habéis oído? Las avispas me dan escalofríos. Esta campanilla en mitad del bosque es donde las avispas piensan robar el polen de junco. Vamos, Willy. Avisemos a las abejas de Hollyhock antes de que sea tarde. ¡Maya! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Mira qué bonito es! ¡Intrusos! ¡Alto! ¡Rápido! Tenemos que hablar con... ¡Alejaos, jóvenes abejas! Aquí no se puede jugar. Pero las avispas tienen pensado atacar el carruaje. ¡Menuda imaginación! Vamos, marchaos ya. El polen de junco no corre ningún peligro. Nosotros lo protegeremos. Sí, pero... Tranquilos, podéis marcharos a casa. Las abejas harán sonar la alarma. Vamos, Willy. Tenemos que llegar al bosque antes que ellos. Tenemos que proteger el polen de las horribles avispas. ¡Date prisa! ¡Oh, sí! Empezamos con el tirachinas, ¿verdad? Sí. ¡Ah, no! Stinger ha dicho que primero va la trompeta y luego el tirachinas, pero solo si es necesario. ¿Estás seguro? Porque me encanta practicar mi puntería con las abejas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Vaya que me aspen. ¿Qué están haciendo aquí ese par de metomen todos? ¡Rápido! Sígueme, Willy. ¡Ah! 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 ¡Yujú! Pequeñas larvas, ¿dónde estáis? Salid al escondite. Solo queremos jugar un rato con vosotros. Nada más. Sí, creo que vamos a jugar a las catapultas. Si quieren jugar, jugaremos de verdad. ¡Yujú! ¡Yujú! ¡Estamos aquí! ¡Ahora, fuego! ¡Qué divertido! Primero la trompeta. Luego la catapulta. ¡Oh, no! Creo que ese es Stinger. ¡Rápido! ¡El polen está en peligro! ¡Es la alarma de la colmena! ¡Están atacando la colmena! ¿Qué hacemos ahora? ¿Volver con el carruaje? No, estamos muy lejos. Tardaríamos mucho. Rápido, escondedlo bajo el helecho. ¡No, esperad! ¡No os vayáis! ¡Es un engaño! Tenemos que llevarnos el carruaje lejos de aquí. Pero pesa tanto. ¿Y si nos comemos parte del polen? Así no pesará tanto y podremos con él. ¡Oh! Willy, Stinger llegará en cualquier momento y... ¡Vaya! ¡Willy! ¡Os estábamos buscando para ayudaros a proteger el polen! ¡Estupendo! ¡Tenéis que echarnos una mano! ¡Vosotros, cabezas huecas! ¿Dónde está el polen? ¡El tirachinas era el plan B! ¡Idiotas! ¡Por si fallaba el plan A! ¡Ay! ¡Ay! ¡Plan A! ¡Ay! ¡Ya! ¡Vaya, vaya! Mis amigas, las abejitas, ahora son unas ladranzuelas, ¿no? ¡Oh! ¡Este polen no te pertenece! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Horra! ¿Creíais que me venceríais tan fácilmente, mocosas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yujú! ¡No está mal para ser un plan improvisado! ¡Hadme salir! ¿Qué es? ¿Por qué huele tan mal? Mi bolita no huele mal, es preciosa. ¡Nos han engañado! ¡Como a dos principiantes! No importa, habéis vuelto y podéis ayudarnos. ¡Socorro! ¡Ay! ¡Socorro! ¡Jefe! ¡Sacadme de aquí! ¡Jefe! ¡Socorro! ¿Dónde estabais? ¡Sacadme de aquí inmediatamente! ¡Oye, jefe! ¿Qué estáis haciendo? ¡Sacadme de aquí, cabezas de alcornoque! Es que será mejor que primero recuperemos el polen. ¡Sí! Y cuando volvamos, te sacaremos de aquí. Y ya verás, te pondrás de mejor humor cuando pruebes el polen. O no, eso espero. ¿A dónde vais? ¡Sacadme de aquí inmediatamente! ¡Sacadme de aquí inmediatamente! Willy, es muy tarde. ¿Qué ha pasado? Nos han atacado Stinger y sus secuaces. Seguro que las avispas vuelven a atacar. Necesitamos ayuda. ¿Esta vez puedo contar con vosotros? Sí, por supuesto. Pues, se me ha ocurrido un plan. Necesitamos un plan para recuperar el polen. ¿Qué tal si utilizamos el tirachina? Eh, Maya, las avispas ya están aquí. Indícame dónde están. Las avispas son adversarias muy peligrosas. Menos mal que, Dicido, no conocen tus túneles. Sobre todo este, el que lleva justo debajo del receptáculo. Y pensar que podrían vaciar el gran receptáculo fácilmente y sin que nadie se diera cuenta. ¡El túnel! Esa vejita es un poco tonta, ¿no crees? Es un honor estar con vosotros esta noche para celebrar juntas el Festival Floral y... Date prisa, ya oigo el discurso. El festival dará comienzo pronto. Las flores están en su mejor momento. Este polen no solo es particularmente valioso. Sino que será un enorme placer compartirlo con todos vosotros. Especialmente recolectado por vuestras abejas para el festival. El polen de junco. ¡Oh! ¡Estaba vacío! ¿Qué ha pasado? No es posible. ¡Es una tragedia! ¡Tranquilas, tranquilas! ¡Mirad! ¡Cuidado, abrid paso! ¡Ya estamos aquí! ¡Es el polen! ¡Es el polen! ¡Es el polen! ¡Es el polen! ¡Estaba vacío! ¡Estaba vacío! ¡Oh! Primero, me gustaría darle las gracias a Maya, Willy, y a sus amigos por su valentía. ¡Muchas gracias, majestad! ¿Podemos probar el polen de junco de una vez? ¡Jejeje! Toma, Willy. Creo que te lo has ganado. Ahora, ¡que comience la fiesta! ¡Sí! ¡Que comience la fiesta! ¡Que comience la fiesta! ¡Pero que aprendan las avispas, que las abejas somos más listas! Hablando de avispas, seguro que hay tres que se van a llevar una buena sorpresa en unos instantes. ¡Otra vez ese olor! ¿Qué me habéis traído? ¡Seréis inútiles!